¿Qué es la Cachada Teatro? Hablar de estas historias de mujeres, de mujeres que han vivido diferentes violencias, violencias de género en su casa, violencia de trabajo, violencia laboral, violencia social y desde el teatro, digamos, esas cosas que normalizamos se produce una magia que es que el público se extraña de eso y eso que le parece cotidiano se vuelve extra cotidiano. ¿Cómo te duele? Machista. El movimiento escénico está bastante liderado por mujeres y entonces abrirse espacios en ese campo no ha sido fácil. Siempre cuento una historia de un compañero mío que yo lo invité a ver un ensayo y él me dijo, a mí no me invites a ver ensayos, a mí invítame a dirigirla. Eso como yo quiero dirigir también, quiero también probar mis ideas, si no querés ver ensayo no veas. Pero sí, era eso como, o también como diciéndome, ay Egli, es que vos solo mujeres, vos solo con mujeres trabajás, o solo de las mujeres querés hablar. Y no ha sido eso, pero ¿por qué no? Además, hemos hablado de otros temas también, pero es un tema importante, me concierne a mí, de hecho, en primera persona. Dejame, Vicente, dejame, dejame, por favor. Dejame, te digo que me dejes. Dejame. Hay un giro que yo estoy teniendo en este momento y que lo he reflejado en las obras y yo sí quiero dar esperanza. Siempre ha habido como, y hay una afición dentro del mundo artístico, dentro del pesimismo, hablar del dolor, del pesimismo, y es interesante y es una parte, pero yo sí quiero que va a servir para algo, si vamos a hacer una obra para algo, aparte de los aplausos, aparte de un éxito, de que una gira y todo, si quiero, si pongo mi grano de arena en El Salvador y dentro del público que nos va a ver, sí quiero dar esperanza y si quiero animar a que podemos cambiar. Mi madre heredó unas cosas que yo las comparto y otras no, y si yo tuviera a una criatura yo quisiera también que cosas que yo he hecho o que he heredado, que también se pudieran romper y me gustaría que hablara siempre, eso sí me lo recalcó mi madre, hablar y denunciar la injusticia, y dentro de la injusticia estamos las mujeres, están los niños, los hombres, la sociedad, que viven situaciones injustas y que yo creo que eso sí que hay que batallarlo, con tu herramienta, la mía es el teatro. Gracias. 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 Gracias.